La historia de Rafael Chaparro Nos relata una historia musical juvenil de drogadicción y licor de mentes vacías del presente y inseguro del futuro pero que será mayor escala con la pisa que llevamos en estos tiempos Donde vemos a un mundo sin valores Donde lo bueno ya no es visto de buena manera y lo malo a una escala escalofriante Las relaciones ya no cuentan en compromiso Nadie aguanta a nadie Si las cosas no van bien entonces nos encendremos en fiestas, en drogas Nos dejamos llevar por un mundo sin valores Para no aceptar la realidad de un mundo que cada día es más cruel y más difícil Una historia llena de colores Donde todo es fantasía Los personajes están consumidos por el entorno Para salir Una narración que recorre la vida de gente extraña En medio de sus casas y todo tipo de actos y sucesos En bares En sus cuerpos En los placeres más banales Por así decirlo El autor narra de alguna manera la perversidad La discriminación Por solo pensar y ser diferente En la historia de nuestra amada dice En sí el autor entrelaza muchas historias Pero que están unidas entre sí Por la misma falta de valores Este capítulo de una baba Nos da a entender como las personas hoy en día Tienden a discriminar y burlarse de aquellos seres humanos Tanto por su físico como su orientación sexual Podemos apreciar en lo oscuro de la noche Las mentes vacías Los abusos de las drogas que llevan a muerte Los hombres y mujeres que a diario tienen que salir a conseguir con qué vivir Arriesgando así su propia vida Convertiéndose en prostitutas O simplemente saliendo a rebuscarse de mil maneras En esta parte del capítulo Se puede apreciar cómo sufren las personas homosexuales La discriminación y el maltrato Algo que no debería suceder Ya que debe primar el respeto por la vida El cuerpo y las decisiones del otro Este capítulo nos da una lección de vida Nos enseña que tenemos que aprender a valorar Y a escuchar cada consejo que nos da la vida de seres queridos Nos enseña que tenemos que aprender A respetar a los homosexuales Ya que son personas del común y pambes Mועothiniz Mועothiniz Confirmar Miradré 27 29 360 EO